Terminando Julio y volviendo a los Insight, ya tenemos la 3.6 junto a nuestra temida balista. El parche no ha entrado nada mal, aún seguimos teniendo problemas en las armas y por ahora no sabemos mucho de cuándo tendremos la Jump, pero en cuestión de días sabremos algo seguro. Recientemente he subido dos videotransmisiones, una sobre las impresiones de esta 3.6 y otra sobre cómo funciona la nueva mecánica de criminalidad compactada en 5 minutos. De verdad que no tiene pérdida Ciudadanos. Y hoy, o esta semana, celebro un año transmitiendo desde mi emisora. La verdad es que empecé el canal en septiembre del 47, hace casi dos años, pero no ha sido hasta julio que empecé mis transmisiones semanales y todo os lo debo a vosotros. La comunidad, los que a mí me he estado apoyando desde el principio. Gracias por el apoyo y por elegir mis transmisiones para informaros de las novedades de todos los rincones del universo. Bueno, a todos los rincones los jueves, básicamente. En serio, gracias. Sin olvidarnos también del aniversario de Skynet, que lo celebran este mismo domingo. ¡Felicidades, chicos! Bien, esta semana tenemos comentarios de los desarrolladores sobre la balista, imágenes de los objetos de la 890 Jump y datos sobre el desarrollo del sistema cuerpo a cuerpo. Bueno, básicamente relleno para este episodio de vuelta, porque no hay mucho que contar. ¡Hala, bla, blackout! Transmitiendo. De primer plato, tenemos a nuestra nueva amiga, la balista. Nos comentan que han traído a este innovador vehículo para saciar la necesidad de defender desde tierra la zona que nos interese. Este vehículo expande las posibilidades de juego en tierra gracias a su potencia de fuego. Con la balista, básicamente puedes disparar misiles en un tiempo y distancia récord sin ser detectado, convirtiéndola directamente en una opción casi indispensable para las operaciones que requieran movimientos por tierra. Porque es que esto es lo más letal que existe. Una máquina con una cabeza de misiles a 180 grados que te fijan a bastante distancia muy, muy rápido. Todo esto posiciona al vehículo en el top de la defensa actualmente. Y si le añadimos que es complicado detectarla con su tan baja firma, se nos hace difícil no pensar en ella en cualquier operación. Nos cuentan que es la primera vez que han diseñado una torreta de misiles. Y lo que quieren los desarrolladores es que la utilicemos a menudo en tierra. Pues yo por lo menos la voy a utilizar bastante, mientras pueda transportarla, claro. Pasando a props y objetos, hoy tenemos lujo. Estos objetos que estamos viendo pertenecen a la monstruosa 890 Jump. Y cada uno de ellos ha sido diseñado con mimo. Cubertería, ropas, toalla, diversos cuadros. Todo al máximo detalle para no perder la importante esencia que esta nave transmite. Junto con las firmas en las esquinas de los cuadros, en las grandes paredes de los salones. La verdad es que estoy ansioso por ver las dimensiones de esta monstruosidad con mi nave al lado. Para creerme que todo esto cabrá dentro de ella. Y por último, pasando a combate, hoy tenemos el cuerpo a cuerpo. Un estilo de defensa que se basa en lo que tengamos en las manos, aunque no tengamos nada. Sabemos que podremos hacer boxeo, utilizar armas como armas. De cuerpo a cuerpo, claro. Y utilizar armas blancas como cuchillos para combatir. Han estado testeando estos meses las diferentes posibilidades de posturas y movimientos para cuadrarlas. En su máximo realismo. Y lo han hecho en varias pruebas. En la primera han estado diseñando como se ve el combate en primera persona. En la segunda han empezado a tocar la cámara y su reacción al ejecutar los movimientos. Aunque, bueno, en primera persona no lo han visto muy cómodo. En la tercera prueba han pulido las posturas del golpe izquierdo. Pero se les ha quedado algo bailongo el del golpe derecho. Y en la cuarta han probado a estabilizar la cámara. Que bueno, no ha quedado nada bien. 31 pruebas más tarde han concluido en un modelo bastante atractivo cuerpo a cuerpo. Que permite hacer que el hombro se desplace a la vez con los puños. Creando un efecto muy natural. Yo vi un modelo de combate prometedor. Pero me preocupan las físicas y la experiencia de combate. Que espero que no sea muy gelatinosa. Veremos que le depara el futuro a esta fantástica mecánica. Bien ciudadanos, hasta aquí las novedades. Mañana, boletín RSI, nuevo roadmap y live de Star Citizen. Sin olvidarnos de una especie de concurso que iban a hacer algo divertido. Eso es lo que leí en This Week en Star Citizen. En todos los posts que ponen todos los lunes. Ya veremos que es. Esto habría sido lo más destacado de esta semana. Nos vemos el próximo jueves tras el Inside Star Citizen. Les hablamos Blackout desde un lejano sistema en julio de 1949. Fin de la transmisión.